¡Suscríbete al canal! La CGT y de las 62 organizaciones peronistas, el brazo político del sindicalismo. Fue diputado nacional durante el periodo 1987-91, ocupando la vicepresidencia del bloque. Referente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, nominado como integrante de su junta electoral. Además, desde 1995 a 2015, fue intendente de 3 de febrero. Gracias, Elizabeth. Y quiero comentarle a los oyentes y a los compañeros del equipo y también a Hugo Curto, que cuando uno busca en las páginas, porque tiene ideología Google, primero no se le da importancia o se destaca muy poco la historia sindical de Hugo Curto. se hace más hincapié en lo político y en lo político en las derrotas de Hugo Curto y no en la historia principal y fundamental del trabajo del aporte del movimiento obrero a la política del movimiento nacional. Hugo Curto, muy buenos días. Aquí, Omar Plaini y Carlos Vila, los saludamos. ¿Qué decís, Omar, querido? Buenos días. ¿Qué dicen, compañeros? ¿Cómo andan? Hugo, un gusto saludarte, Hugo. Agradecerte aquí con Picón y con Carlos Vila, secretario general, junto. Y decirle a los oyentes algo que no saben, Hugo, que hay un partido en la cuarta sección electoral, que todos conocen, que es General Viamonte. Sí, los toldos. Ahí fue el pueblo donde nací. Bueno, vos sos de Saballía, un pueblito pegado a los toldos. Claro, 10 kilómetros de ahí. Y apenas 200 habitantes, que hoy debe tener 350. Y que ese lugar, General Viamonte y los toldos, además de Eva Perón, nada más ni nada menos que en Baigorrita, que es un pueblito chiquito, de ahí, que te rodea a los toldos, es Alejandro Dolina. Y que de los toldos también es Carlos Torres Vila, el cantante. Y que... Ahora mirá, lo sabía de Torres Vila. ...el pueblito más chiquito de toda esa cuarta sección ahí. Y bueno, secretario tesorero de la UON, intendente durante cinco periodos de febrero. Un gusto tenerte con nosotros, Hugo, realmente. Bueno, gracias, Omar. Sí, sí. Nací, sí. Nací en Saballía, pero... Verdaderamente nací en los toldos, porque Saballía era un pueblo que no tenía hospital, no tenía salite, primer auxilio, no tenía nada. Y entonces cuando mi madre estaba embarazada de mí, y yo ya nacía, me llevaron a los toldos, a un hospital, y ahí nací. Qué bueno, qué bueno que lo conté, Hugo. Sí, estoy a 10 kilómetros, hoy. Por eso, qué bueno que nos cuentes eso, Hugo, porque en general la sociedad no conoce esta hermosa historia tuya de un pueblo tan chiquito, y siendo de ahí donde era Eva, donde Grandolina, todo, de ese partido tan importante. Bueno, Hugo, queríamos tenerte a vos porque estamos haciendo un raconto, ya lo hicimos en el anterior programa, y este, de los 90 años de historia de nuestra querida CGT, de las cuales vos sos un hombre trascendente allí, porque sos nada más ni nada menos que un hombre de la Unión Obrera Metalúrgica. Y estamos en la etapa que contamos, que venimos contando, terminamos la otra con Rucci, y arrancamos después lo que fue la genocida dictadura del 76 para acá, ya entramos en la etapa democrática de Alfonsín y en la de Néstor, y nos gustaría que nos cuentes un poco, vos que viviste toda esa etapa de Saúl, de Lorenzo, ya contamos la de Rucci, que nos cuentes un poco desde lo que fue Alfonsín hasta la llegada de Néstor Kimmel y tu protagonismo en la UOM y en la política. Bueno, mirá, yo también con Rucci viví una vida muy linda, porque Rucci era también metalúrgico, y como es elaborado en una fábrica metalúrgica de capital que se llamaba Escatita, era una fábrica de cocina que quedó sin trabajo, y después fue el interventor a la Unión Obrera Metalúrgica de San Nicolás, y desde ahí lo encuentra a Rucci, muy amigo de Lorenzo, lo encuentran que había muerto el secretario general de San Nicolás, y bueno, y a Rucci lo mandan como interventor ahí, y ahí hace toda la historia del movimiento obrero. Yo ya más allá de la política, yo nací dirigente sindical, porque toda mi carrera política fue sindical, la gran parte, yo empecé a los 18 años en una fábrica textil, acá a los 12 años en una fábrica textil, acá en Villarín, entre Rodríguez Tello y Uriburo, ahí trabajé de canillero, estuve hasta que me tocó el servicio militar, quiere decir, me tocó el servicio militar en el 58, en cuanto asumió Frondizi, que también era un pibe, yo que era militante, muy militante, porque nací en una casa peronista, porque militaba, en aquel entonces se daba mucho la pelea a Valdor-Frondizi, a pesar de estar yo en un gremio textil, yo era más adicto a Valdor que a Frondizi, y bueno, y también en esa lucha yo trabajé mucho, yo estuve mucho, yo me iba a los plenarios siendo muy chiquito, tenía 14, 15 años, y me metí en los plenarios donde hablaban estos dirigentes sindicales, estos grandes dirigentes, y ahí aprendí mucho, y bueno, la primera fábrica que trabajé fue en esa de textil, que entré a los 13 años, me fui a los 20 porque hice el servicio militar, pero esos años que estuve, que estuve en esa fábrica, y aprendí mucho de una persona que era un gallego, que había venido a la Argentina, que se llamaba Juan Manuel Rodríguez, una persona que me quería mucho, y que era muy fanático del peronismo, él fue quien me enseñó muchas cosas, y el día 16 de septiembre de 1955, la revolución, la segunda revolución a Perón, ¿no es cierto?, para un camión en las puertas de la fábrica, y nos sube, a todos, yo era un pibe, 17 años tenía, y como es, y nos lleva a la CGT, y en la CGT se encontraba una gran cantidad de gente, y la gente, y me pedía por Perón, y aparece un militar, que decían que era Frankie Lucero, que era jefe de acatamiento del campo de Mayo, que habló, agarró el micrófono, y habló, y dijo que Perón se había embarcado en la cañonera paraguaya, que no quería derramar más sangre argentina, pero que le pedía a la gente que se vaya a su casa en paz, que él iba a volver nuevamente a ser presidente de los argentinos, yo vi llorar a mujeres y a hombres, mayormente a mujeres como si se le hubiera muerto el ser más querido de su vida, y ahí me fanaticé, ahí empecé a luchar por el retorno de Perón, que tuvimos la suerte de traerlo ya en el 72, que vino por primera vez, que acompañamos a gran manifestación Ezeiza, sería terrible, que Perón no pudo aterrizar, que después aterrizó el Morón, y bueno, desde ahí siempre fue, para mí, la misión más concreta, ya era integrante de la Unión Obra de la Nota Lúrgica, porque había estado en un sindicalismo, que cuando hice la colimba, entré, después que terminé en servicio militar, que yo me fanaticé ahí, y creía que me llevaba el mundo por delante, que ahí se había discutido, en el año 58, un acuerdo de Perón, con la Unión Cívica Radical, aparentemente que era la Unión Cívica Radical del Pueblo, que presidente, que candidato era Valvín, y Frigerio era el vicepresidente, el adjunto, y ahí rompe Frendizi con Valvín, y forma la Unión Cívica Radical Interansigente, y es candidato a presidente en el 58, y entonces nosotros éramos jóvenes, ya 20 años, yo tenía que tocar el servicio militar, y yo me apunté como muchos jóvenes, porque decíamos que Frondizi, no es que decíamos nosotros, era realmente radical, pero había un acuerdo con Perón, Paladino, de alguna manera, también Frigerio había participado en este acuerdo, para que acompañáramos a Frondizi, y nosotros los jóvenes de aquel entonces, insistimos en el voto en blanco, y bueno, se hizo la elección, asumió Frondizi como presidente, ese año le asume, cuando asumió a Frondizi, en el 58, y se adelanta la entrada de los soldados al ejército, quiere decir que antes de entrar después de diciembre, o en diciembre entramos en noviembre, porque como cambiaba el gobierno militar por un gobierno civil, prepararon muchos más soldados, yo me acuerdo que la escuela de comunicación, la que está aquí en Campo Mayo, había más de 5.000 en esa escuela, y me tocó estar a mí, y yo no creía, yo era de medio, yo era muy, muy grande, yo creía que estaba, qué sé yo, en una movilización, o estaba en la CGT, y estaba en el ejército, y ahí, bueno, ahí no estuve un año, estuve casi dos años, pues estuve ocho meses preso, porque me pedí con uno, que me quería matar, porque decía que yo era un negro peronista, entonces un día estaba lloviendo, yo estaba mirando como llovía, y entonces pasa el tipo, y me era un sargento primero Montenegro, pasa el tipo, y después yo lo veo, yo sigo mirando que estaba lloviendo, y se vuelve, y me dice, soldado, usted no sabe que cuando pasa el superior, debe encuadrarse y saludarlo, y luego, y yo, y yo se le cruzó decirle, no lo vi, ah, dice, todavía sos piola, negro peronista, y me saca, y me hace el carrera mar, y me dice, yo que voy a correr, ya ya tenía seis meses en la Corimba, y me corre la pata en el traste, y me tira en el asfalto, me lastimó la cara, todo, me es llorante, yo olvidé que estaba en el ejército, no agarré el covote, no quería soltar, los compañeros, los soldados, me tiraban de un lado, del otro, se armó el quilombo, y como decía, ahí me llamó el director del, del colegio militar, ¿sabe quién era el director del colegio militar? Sorprendíme. La misma en él, de... Mirá... Y me dio la cara muy arreta, y bueno, y no sé, me pregunté, me dije que me había pegado, que me había insultado, que me trataba mal, y qué sé yo, pero bueno, y me dieron ocho meses preso, estuve, a donde hacía la guardia, a donde me levantaban para la burla, para todo, me tenían corriendo, y bueno, me aguanté, un año y ocho meses, en ese colimbo, pero cuando salí, esto yo recuerdo, que no me los olvido nunca, cuando salí, que se fue el último en salir, bueno, yo no sé si hiciste el servicio militar, nosotros hiciste el servicio militar, y después lo hiciste el servicio militar, entonces, ellos, para dejar el documento, lo hacían desfilar en la cancha de fútbol, entonces veníamos, todos dejábamos, todos firmamos un papel, cuando entramos, cuando lo íbamos, teníamos que recorrer, la misma cancha de fútbol, yo estaba solo ese día, pero había una mesita, con el documento, y un sargento primero, entonces, me da el documento, y él era hija de boca, no me dio a olvidar nunca, y entonces, cuando le digo el documento en la mano, le digo, mirá, cuando te encuentres en la calle, fundamentalmente, en la cancha de boca, te voy a tirar de la tercera tribuna, al campo de juego, pero se lo habrá dicho, en 30 segundos, y salir de la escuela de comunicación, y la escuela de comunicación, a la ruta, a los kilómetros, creo que lo hice en tres minutos, ¿viste? Y para salir dejando, nunca más lo vi, nunca más, te quiero decir, de cuánto había tenido el odio, de cómo me habían tratado, en un servicio militar, que íbamos a servir a la patria, por el solo hecho, de yo tener una ideología política, por decir que si el peronista no lo legaba, y le decía a todos, que era peronista, y que Perón iba a volver, que votó un gobierno radical, que se yo, y bueno, así fue, el peronista y traicionó, lo que había acordado con Perón, y terminó siendo fe, en el 50, en el 62, que después lo fue afallido, que era, era legislador provisional del Senado, y después no le lesiones, porque el enemigo, el enemigo que tenía Perón, de los radicales, de esa vida, era Balvin, y Balvin ese día, se presenta también en el Senado, y ganó con Dice, y bueno, y después se presenta nuevamente con el día, y ganan los votos en blanco, y acuerdo que fue en el 64, que el día salió, ganó con el 22% de los votos, que en el 66, era la revolución de una liga, es decir, todo una especie, bueno, todo mi trabajo fue, en el movimiento obrero, yo trabajaba en la Cial, como te digo, después me tocó la Colimba, después de la Colimba, me dan la oportunidad, de entrar en FIA, y ahí en FIA, ya me dediqué directamente a la Gremia, entonces ya venía de estar con Rodrí en la Cial, siendo un colaborador de la Comisión Directiva, y después, sí, después ya en FIA, cuando entré en FIA, ya fui cambiando, porque nosotros entramos en FIA, con una fábrica, que tenía cuatro sindicatos, no sé si te acuerdas, te acordás Omar, tenía una fábrica acá, dos fábricas en Córdoba, y todas tenían un sindicato, la de Córdoba, Citran, Citran, y Citra, y nosotros de aquí, éramos Citra FIA, y nosotros luchamos para que esto vuelva, nosotros queríamos un gremio, que tuviera convenio nacional, porque uno de los grandes problemas de estas fábricas, que tenían grandes cantidades de gente, y un gran poder económico, era de que la mayoría de los compañeros, que perdían los puestos de trabajo, eran por las discusiones de las convenciones colectivas de trabajo, es decir, cuando voy a discutir, es un convenio, o agarraba lo que la fábrica te ofrecía, y si peleaba, o hacía paro, perdía compañero, y eso fue la lucha, la lucha, y bueno, que pudimos cristalizar, fue la suerte de ver a Bandor, de conocerlo, y hablar con él, Lorenzo me llevó un día, para hablar con él, y me propuso algunas modificaciones, para hacer, porque en la fábrica había mucha gente, que era muy grande, y que esa gente grande, no tenía pasos sindicales, que no eran muy buenos, para la gente, entonces había que ralearlos, para hacer un trabajo, para poder, de alguna manera, pasarlos, a uno de los reguños nacionales, la disputa era con ESMATA, claro, con ESMATA pudimos, un genial, peleábamos con ESMATA, nosotros, la discusión mía, era, era la huelga, que tenía un convenio nacional, y que discutía, no solamente, la paritaria, el salario, sino las condiciones, generales de trabajo, que hacen también, a un gran beneficio, de los trabajadores, exacto, y esto era una suerte, de que bueno, hicimos asamblea, y todo, decidimos, pasarlo a la UON, pero recién, no pudimos cristalizar, cuando, en el gobierno, de Perón, Isabelita, cuando gana, la fórmula, de Perón, Perón, que primero, gana, la fórmula, de, se da lo mismo, y, que, te acuerdas, en esa, y, y después que renuncia, está la elección, de Perón, y, y Isabelita, que sacan el 61%, de los votos, y en esa, en esa, el Ministerio de Trabajo, nos da la posibilidad, sí. Te, te quiero hacer una consulta, sabes que estamos en tiempo de radio, el secretario general, junto a nuestro gremio, Carlos Vila, seguramente te va a hacer alguna pregunta, relacionada a tu historia, dentro de la UOM, Carlos, a ver si. Sí, Hugo, Hugo, cómo te va, encantado de que me diga, hablar contigo. Bien, querido. Eh, primero, te quiero hacer un agradecimiento, porque, toda tu época, de, de, de intendente, de caseros, eh, fuiste uno de los intendentes, que respetó, mucho, mucho, a los trabajadores canillistas. Casi no tuvimos problemas, estando vos como intendente, tenemos un amigo, en común, tanto Omar, como yo, y, y, y es amigo tuyo también, el compañero, eh, Rufo, este, ah, sí, eh, este, y bueno, agradecerte primero, esa actitud que tuviste con los canillistas. Viste, ahora te voy a hacer una pregunta, que vos fuiste, un participante, bastante activo, de todos los últimos años, de, 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 que estás nombrando, desde que empezaste muy de pibe. con la democracia, desde el año 83, vos fuiste diputado en el 91, creo, en el 83, teníamos 30, en el 97, en el 87, en el 87, ¿ustedes sabés cuántos diputados teníamos los del Movimiento Obrero? 32. En el 85, 30. En el 87, 25. En el 89, 20 diputados, y así sucesivamente. Mi pregunta es la que te quiero decir. ¿No, nos falta al Movimiento Obrero, un, una unidad, y una concepción, para un proyecto de poder? Porque ya no está, Perón. Lamentablemente. Somos todos peronistas, pero Perón no está. Y, y nos, estamos muy divididos, este, nos juntamos cuando el adversario es muy poderoso, nos juntamos cuando el neoliberalismo avanza, pero nos tenemos que juntar más, para armar un proyecto, de los propios trabajadores, que nos escuchen los que gobiernan. Entonces yo te pregunto, vos que tuviste al mando de una, intendencia, durante 24 años, llegaste a, a, a la gestión, te pregunto, si el Movimiento Obrero, no debería tener ya, a esta altura, un proyecto político propio, dentro del marco del peronismo, ¿no? Bueno, lo que le hace falta al Movimiento Obrero es una unidad monolítica, y también tenemos que reconocer que hemos sido nosotros, a veces los factores de la división del Movimiento Obrero. Yo te digo, mientras pasaron todas las revoluciones, el Movimiento Obrero fue, muchos de ellos se quedaron en el gremio y no lucharon, otros lucharon mucho, lo que dio mucha posibilidad, después, esto del retorno de Perón a la patria, de la unidad del Movimiento Obrero. Yo creo que han cambiado los tiempos, los tiempos, antes se hacía con mucho más militancia, se trabajaba muchas horas al servicio de los trabajadores, a pesar de que hemos vivido mucho tiempo con dictadura militar, por suerte también el factor, el Movimiento Obrero ha sido factor fundamental de preservar la estabilidad política desde el 83 en adelante, pero antes de esa fecha, el Movimiento Obrero tuvo que luchar con muchos factores importantes. Cuando se abre la democracia, no te olvides que el Movimiento Obrero, también por muchos sectores políticos, que tal vez usuflutuaron del Movimiento Obrero en momentos difíciles de dictadura militar, pero cuando se abre la democracia, empiezan también los dirigentes y los compañeros a acusar a los hombres que de alguna manera han dado la vida por la grandeza de la patria, por el trabajo para mantener el trabajo, el Movimiento Obrero ha sido uno de ellos, pero como también los políticos de alguna manera hacen política cuando están antes de las elecciones y en las elecciones, después se termina bastante, no digo todo, pero muchos de ellos se olvidan y bueno, entran las discusiones. Por supuesto, yo me recuerdo cuando se abre la democracia en el 83, hay 70, se abre todo, y en definitiva hay una cantidad importante, el Movimiento Obrero consigue la proporción que le correspondía, el 33%. Después lo fue perdiendo a medida que fueron ocurriendo elecciones consecutivas. Cuando a nosotros, cuando a mí me tocó en el 87, también luchamos y conseguimos 35, 36, pero después se fueron perdiendo, en el 91 se fue perdiendo, en el 95 se fue perdiendo, y se fueron perdiendo cada vez más. ¿Por qué? Porque el Movimiento Obrero tampoco lucha en forma conjunta, porque esto sería lo más fácil, lo más perfecto que podría ser. El Movimiento Obrero pelea por porciones, y a veces por porciones en vez de tener más fuerza, se van debilitando entre ellos, y la debilitación hace que los políticos siempre nos ganen. Ese es uno de los problemas. Hugo, dos cositas para ir cerrando, porque es tiempo de radio y es tirano. Una, te quiero, acá me envían un saludo para vos, que dice así, gran abrazo al compañero Curto, celoso guardián de la democracia de nuestro partido, presidiendo la Junta Electoral. Esto te lo envía el presidente del bloque de senadores de la provincia de Buenos Aires, Gervasio Bozano, cuyo padre fue intendente de la Junta Electoral, y vos conociste. Sí, sí, lo quiero mucho, buen pibe. Sí. Un gran cuadro, y un amigo. Y lo segundo, para ir despidiéndonos, que nos hagas una semblante de tu relación, para esto como última pregunta, y agradecerte obviamente tu presencia, y necesitaríamos dos o tres días de radio para que vos nos cuentes las historias, tu relación y tu semblanza con Lorenzo Miguel. Bueno, Lorenzo Miguel es una persona conocida de mucho, yo era muy chico, él me quería, porque uno de los factores que yo podía entrar en los congresos era que a veces cuando no me dejaban entrar, Lorenzo era uno de los que me hacía pasar. Lorenzo me conoce de chico, cuando yo estaba en tía, cuando yo tenía 23, 24 años, Lorenzo ya era un hombre que yo lo apreciaba por ser metalúrgico toda la vida, de Lugano, y después fue secretario, fue tesorero de la Unión Obrera Metalúrgica Capital, después fue secretario general y terminó siendo secretario general del gremio. Ahí, él fue como un padre, como un hermano, fue todo mío. Yo creo que lo que yo hice en mi vida y me dio la posibilidad de poder entrar en la dirigencia sindical y tener la suerte de participar muchísimos años en la bond. Yo fui el tesorero 14 años con Lorenzo Miguel. Él fue mi hermano, mi padre, fue todo. Pobrecito, y bueno, con él hasta íbamos a veranear juntos, la familia B, con la familia mía. Lo sé, lo sé. Después tuvo la desgracia de perderlo y bueno, ya la bond para mí no es la misma bond con Lorenzo y sin Lorenzo Miguel. Por eso digo que uno en la vida al movimiento obrero le dan posibilidades a uno de trabajar en una fábrica. Si tiene ganas o omisiones de poder ser algo en defensa de los intereses de la gente, si no hay alguien que lo ayude no puede llegar. A mí si no me hubiera ayudado a Lorenzo Miguel, no hubiera llegado a estar en la Secretaría General de la UON, de no ser tesorero de la UON y me atrevo a decir más, por ahí no poder llegar a ser intendente municipal ni diputado ni diputado nacional porque la intendencia municipal también se gana con un trabajo que vos haces dentro del gremio y que lo podés disfrutar en la gente de tu pueblo donde te vio nacer. Yo nací bueno, no nací a los 12 años a los 3 de febrero. Vivo hace 40 años en mi misma casa como es y tengo el orgullo de decir que he sido metalúrgico, he sido secretario general de la seccional casero, he trabajado 52 años en la FIBA ¿no es cierto? Y como decirles de ahí me trasladaba a ser tesorero de la UON Obrera Mecanúrgica tuve la suerte de representar al movimiento obrero argentino elegido por un congreso para en el 87 ir a la Convención Internacional de Ginebra a poder hablar en Ginebra en nombre de los trabajadores argentinos. Esa es una gran alegría, una gran satisfacción, un gran recuerdo imborrable en mi vida y ser 24 años intendente municipal de tu pueblo de tu propio pueblo de tu pueblo que casi te dio nacer y que con seguridad me va a ver morir en el mismo lado en la misma casa con los mismos pensamientos y con los mismos sentimientos. Hugo, querido, te vamos a tener por muchos años más. Te agradezco esta presencia que nos has hecho un honor. Estás más vivo que nunca, tenés una lucidez enorme. Te mando un tremendo abrazo a los compañeros canillistas, a nuestros sindicatos, a los que integramos en este equipo y no va a faltar una nueva oportunidad que rescatemos tu vivencia. Hugo, el abrazo a la muerte peronista y de laburante que te mereces y gracias por darnos esta posibilidad. Bueno, muchas gracias a vos, muchas gracias por llamarme, muchas gracias al saludo de todos los chicos canillistas que están con vos acompañándome en este programa de la radio Rebende y un gran cariño al gremio de canillistas que es un gran gremio, un gran gremio de hombres que han dado mucho y que tengo un gran cariño a todos ellos. Así que, muchas gracias. Gracias Hugo. Chao querido.